¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Para acabar lo que el partido ha cumplido, yo les voy a recordar lo que se va a hacer en la entrega de premios y de los primeros terceros. ¡Chavi! 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 ¡Chavi Martínez! ¡Chavi! 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 ¡Chavi ¡Un marido! ¡¡Debajo! ¡Debajo! ¡¡Debajo! ¡ ¡Muerta! 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 Un minuto Emilio, un minuto nada más, un minuto de donde verámoslo, ¿vale? Muy bien, Emilio, un crack. Un minuto, un minuto, un minuto. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, ven! ¡Ven aquí no para seguir un ready! ¡Atención! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!